Hay que prestar atención cuando la calle cruzamos Los accidentes ocurren cuando menos lo esperamos Fíjate bien en la luz cuando el semáforo indica Cruza cuando estés seguro que ningún peligro exista Rojo con presos, cuidado con amar hay que esperar Verde, brillante, hacia adelante, tú puedes avanzar Rojo con presos, cuidado con amar hay que esperar Verde, brillante, hacia adelante, tú puedes avanzar Las rayas blancas amigos son peatonales ya sabes Por ellas debes pasar al cruzar alguna calle Abre los ojos y mira pues suele haber apurados Que con semáforo rojo suelen pasarse de largo Rojo con presos, cuidado con amar hay que esperar Verde, brillante, hacia adelante, tú puedes avanzar Rojo con presos, cuidado con amar hay que esperar Verde, brillante, hacia adelante, tú puedes avanzar Rojo con presos, cuidado con amar hay que esperar Verde, brillante, hacia adelante, tú puedes avanzar Verde, brillante, hacia adelante, tú puedes avanzar Rojo con presos, cuidado con amar hay que esperar